Ahora veremos otra aplicación de la degradación, en este caso en el cual vamos a hablar del limón. En este caso le dejaremos un tiempo de degradación de 12 horas, simplemente para poder separar la piel del interior y aprovechar en este caso la piel como recipiente donde serviremos el postre. Entonces lo que tenemos que hacer es parar esta pectinasa a través de confitarla con un almidón. Y tendremos el recipiente para poder emplatarla nuestro postre de limón. Se nos han congelado los limones, le sacaríamos ahora el papel de plata que le hemos puesto con grasa y tendríamos ya el recipiente para montar el postre. Lo que vamos a hacer es ponerle primero un helado de limón, en la base le ponemos el sorbete de limón, le pondremos un poquito de aceite de albahaca y ahora una espuma de yogur. Seguidamente vamos a montar ahora el limón, nos va a ayudar primero del lemon curd, le ponemos un crumble, un poquito de aceite de albahaca, ahora unos brotes de albahaca, de germinado de albahaca. Y ahora acabemos de terminar con un poco más de crumble.